Mantenderme conectada es clave. Soy analista digital y estudiar en Escuela y Sil me ha enseñado que para crear un vínculo con tu público a profundidad, no basta con estoquearlo. Hay toda una estrategia detrás para lograrlo. Y eso es lo que a mí me apasiona. Yo estudié publicidad y medios digitales como carrera técnica. Y cuando acabé el instituto, no quería desconectarme. Me traía la idea de seguir aprendiendo y superarme. Empecé a buscar opciones y me quedé con Escuela y Sil, porque me ofrecía el bachiller en año y medio, clases cortas y dinámicas y las mismas cuotas que tenía en el instituto. Siempre he vivido en digital, por eso conectarme a las clases remotas se me ha dado con mucha facilidad. Cada vez que me conecto, me siento bien. Cuando apago la chamba, prendo Escuela y Sil y sigo conectada a los mismos temas que me apasionan. Y Sil es mi alma mater y decir que soy de Sil me hace sentir orgullosa. Me siento feliz con Escuela porque todos los temas que toco tienen que ver con mi trabajo. Y eso me hace sentir más capacitada. Lo que más me gusta de Sil es que aprendo a mi manera. Escuela y Sil es llevar el aprendizaje al siguiente nivel. Para mí, mantenerme conectada es clave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!